Mira Maxim, en la entrada al muro de los lamentos o de las oraciones, es frecuente ver que los niños que cumplen 13 años sean acompañados por su familia para la celebración del Bar Mitzvah, con la que oficialmente pueden leer la Torah. Es decir, los cinco primeros libros del Antiguo Testamento que ellos guardan en un rollo dentro de este tipo de estuche. Los papás se sienten muy orgullosos. Y este es el llamado Muro de las Lamentaciones, porque es lo único que quedó del Antiguo Templo de los Judíos. Se considera un lugar sagrado donde Dios se hace presente y por ello judíos y no judíos colocan sus peticiones en sus hendiduras. Los hombres pueden orar a la izquierda y las mujeres a la derecha. Yo, aquí, puse todas las peticiones que me hicieron. Yo también cumplí con los encargos. Y luego entré a una zona del muro donde solamente pueden entrar los hombres para orar. Recordamos que los hombres deben de cubrirse la cabeza siempre y por debajo de la ropa llevan una especie de chaleco ritual del que les cuelgan unos flecos por fuera. Además, su oración debe ser hecha no solo con la voz y la mente, sino también con el cuerpo. Por eso se mueven de esta manera. Y para apoyarse, tienen muchos libros de oraciones en el lugar. Dentro de los muebles de madera se encuentra el libro de la Torah. Pues ya hicimos oración y cumplimos con nuestros encargos y nos despedimos del... El llamado muro de las lamentaciones. Shana toba lahima, shana toba shak.